Felicitar esta iniciativa que tuvo Abelino Fontana junto a los proteccionistas y al gobierno de Entre Ríos de llegar a un acuerdo y trabajar en conjunto con el fin de liberar estas especies que Abelino viene recuperando hace muchos años. Valoramos también el esfuerzo y el compromiso que él tiene con esta fauna y es político a nuestro gobernador y a nuestro secretario de la producción el cuidado de nuestros recursos. Por eso hoy estamos acá trabajando articuladamente con el fin de darle bienestar y calidad a nuestros animales. Siempre hacemos un previo estudio con mi veterinario y hemos llegado a la conclusión de liberar en dos tandas ahora 75 animales. Hoy van a llevar aproximadamente 50 y en otros días, digamos semana que viene o el mes que viene, vamos a llevar otro poco. ¿Vemos algunos caranchos? En este momento están caranchos, tortugas comunes, patitos maiceros, dos zorros, búhos de campanario, caracolero, chimango y otras especies más que estamos, incluso estamos esperando también de terminar de cargar otro tipo de tortugas, también tigres. Yo fundamentalmente como periodista he estado un poco recibiendo los pedidos de los proteccionistas, en algún momento hablando con el señor Fontana y también con los funcionarios a nivel provincial y municipal, como para que se pueda ayudar a estos animales, hacer una granja de recuperación, ver cuáles se podían llevar a la libertad nuevamente y fundamentalmente que esto no se cierre sino que sea un lugar verdaderamente de recuperación y liberación de animales o también una granja donde, así como la visitan docentes y niños escolares, puedan ver cómo los animales evolucionan satisfactoriamente. Protegemos a todos los animales, intentamos proteger a todos los animales y realmente hoy es un día de alegría porque bueno, ellos empiezan una nueva vida, es un renacer a la libertad, estuvieron acá por algún motivo y bueno, ha sido una isla digamos siempre, todo el mundo cuando tenía un animal no sabía a dónde llevarlo, pensaba en Abelino Fontana. Haciendo hace 26 años el tema este porque antes se han quedado muchísimo, antes no había controles y nada, ahora hay un poquito más de control sobre eso. Acá lo que está viniendo mucho son los animales golpeados de la ruta, del camino, de los autos, algunos imposibles recuperarlos, otros sí, como son lesiones leves, bueno, se recupera y vuelven a estar en condiciones y eso justamente hay muchos acá de ese tipo de animales, de que se pueden recuperar y quedan bien y se pueden liberar a su hábitat normal.